Gracias amigos, desde el estudio de 31 minutos, todos los funcionarios del programa hemos querido estar presentes en la Teletón, esa magna cadena de amor y solidaridad que une a todo un país. Es por eso que... ¡Pero si no ha llegado nadie! ¿Qué pasa? Pero ¿dónde estaban? Se les olvidó que dirían la Teletón, esa magna cadena de amor y solidaridad que une a todo un país. Pero Tulio, para demostrar nuestro compromiso con esta campaña, llevamos más de 48 horas despiertos. ¿48 horas? ¿Pero si la Teletón solo dura 27 horas y todavía no termina? Es que estábamos en una fiesta en la casa de Juanín, Tulio. Estuvo sensacional, tío. Tengo sueño. Bueno, déjese de tonteras y pónganse serios, ¿quieren? ¿Qué te pasa, Policarpo? Me pasa cada vez que tengo que trabajar un fin de semana y gratis, Tulio. ¿Pero qué estás diciendo, idiota? Vida en la Teletón, esa magna cadena de amor y solidaridad que une a todo un país. No seas desubicado, Poli. Mejor será que pasemos a uno de los momentos más emotivos de esta jornada de amor. La pequeña niña Patana Tufillo hará un significativo aporte. Así es, tío Tulio. Para esta ocasión tan especial, he decidido, con el dolor de mi corazón, romper mi chanchito al cancir. ¡Es increíble! Son mis ahorros de toda la vida, pero creo que vale la pena. ¡Qué importante lo que estás haciendo, Patana! Efectivamente. Y ahora, procederé a romperlo. ¿Qué? ¡Romperme! ¡Estás loca! ¡Yo me voy! ¡Oye, chancho! ¡Espérate! ¿Pero qué pasa? ¡Se escapó el chancho! ¡No va a deparar nunca! ¡Ven para acá, chancho maldito! ¡Oh! ¡Qué desastre! ¡Será mejor que cantemos la cuenta! 45.867-4 del Banco de Titirilquén. ¡Pero Juan Carlos! ¡Esa no es la cuenta de la Teletón! Lo sé, Tulio. Es la mía. Necesito mucho, pero mucho dinero. Así que... ¡No! 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 ¡Esto no puede ser! ¡Mejor rellenamos con el videoclip! ¡Me cortaron mal el pelo y después seguimos con 31 minutos en la Teletón! 45.867-4 ¡Cállate! 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 Por ahorrarme el peluquero, me cortaron mal el pelo. ¡Ay! ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Esto no tiene mejora! Mis amigos me van a molestar, a la escuela ya no puedo ni entrar. Mi compartidura y medio, esto no tiene remedio. Por ahorrarme al peluquero, ahora debo usar sombrero. Mis amigos me van a molestar, a la escuela ya no puedo ni entrar. Sus amigos lo vamos a molestar, a la escuela él ya no puede ni entrar. Solo me queda un consuelo, que vuelva a crecer mi pelo. ¡Y no puedes decir tu cuenta del banco, estafador! ¡Tienes que decir la cuenta de la Teletón! ¡Ubícate, Juan Carlos! Perdonen, amigos, pero tengo serios problemas de caja. Ustedes saben las apuestas. ¡Tulio, estamos al aire! ¡Oh, claro, claro! Y ya seguimos en la Teletón con un trascendental aporte. Se trata de la importante empresa de Alcachofas Fernández. Para ello, ha venido al estudio el gerente adjunto plenipotenciario, don Vicente Lechuca. Hola, Tula. Alcachofas Fernández siempre se ha hecho presente en estas jornadas de solidaridad, aportando un granito de arena para esta noble causa. Es verdad. Bueno, ahora hemos querido dar más que un granito de arena. Por lo tanto, le hacemos entrega de un saco de arena entero. ¡Oh, pero qué frescura! ¡Es una estafa! ¡Llévense ese saco mugriento! ¡Y usted vaya, ese estafador! Mejor nos vamos a un momento artístico con un gran cantante que nos viene a visitar. ¿Dónde está el importante artista? Soy yo. ¡Pero si usted no lo conoce nadie! Yo nunca lo he visto, Tulio. Y eso que soy un experto en la materia. ¿Cómo que no me conocen? Me llamo Jorge Emilio y estoy a punto de lanzar mi último disco. ¿En serio? Claro, miren. ¿Qué fue eso? El lanzamiento. ¡Ah, fuera de aquí, farsante! ¡Necesitamos artistas de calidad! No es necesario, Tulio. Ahora estamos con la importante mascota de la Teletón, Teletonio. Teletonio, ¿dónde está este ser mágico y fantástico? ¡Hola! Ahora entrégueme todas sus donaciones. Tulio, tiene algo raro esta mascota. Es verdad. ¡No tengo tiempo que perder! Entrégueme todo. Sus joyas, relojes, dinero de efectivo. ¡Todo! A ver, déjame ver una cosa. ¿Qué hace? ¡Este no es Teletonio! ¡Esto es! ¡Miren! Miren, es Tío Pelado, el famoso estafador. ¡Se quería aprovechar de la buena voluntad de la gente! Eh, mejor me voy. ¡Oh, ya no aguanto más! ¡Cuánto tiempo nos queda al aire! Poco, Tulio. No te preocupes. Menos mal. Todo ha resultado un desastre. Pero no te preocupes, porque ahora nos viene a visitar don Francisco en persona. ¿Qué? ¡Mario viene para acá! ¡Mario! Tulio, él nos puede dar trabajo a todos en Miami. Tulio, es nuestra gran oportunidad para salir de este muguriente hoy. Es verdad. Hay que prepararlo todo. Mientras tanto, vamos al videoclip de Joe Pino. Vamos, todos. ¡Vamos! 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 ¡Corbata, quiero una corbata nueva! Ajá, ajá, ajá. Joe Pino, que opinar es necesario, porque tengo inteligencia y por eso siempre opino. Yo opino que si opino un pensamiento que me venga a la cabeza hago crítica social. Yo opino de lo humano y lo divino y a veces digo continuo mi opinión es opinar. Yo opino que el gobierno está en lo cierto y también equivocado dependiendo de qué lado. Yo opino. Ajá. Joe Pino. Ajá. Joe Pino. Ajá. Joe Pino. Ajá. Yo opino con criterio y elocuencia y jamás pido clemencia si me acusan de demencia. Yo opino porque leo bien los diarios y lo leo diario al diario para seguir opinando. Yo opino sin saber leer ni escribo. Nunca sé de lo que opino, pero soy buen opinante. Yo opino con respeto a su persona y mi vida yo daría defendiendo su opinión. Yo opino. Yo opino. Yo opino. Ajá. 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 ¡No se peleen! ¡Pero es que! ¡Pero es que tengo que hablar con Mario! ¡Y dar mi testimonio! ¡Guachimingo! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Nadie te dijo que vinieras! ¡Mira la teletón! ¡A ver si Mario me da trabajo en su programa! ¡Me encantan las playas de Miami! ¡Para igual que yo, Tulio! ¡Como siempre, yo estoy la teletón! ¿Pero quién es este señor? ¡Soy Guaribolo! ¡El personaje favorito de los niños de 31 minutos! ¡Pero si yo no lo he visto nunca en el programa, Tulio! ¡Fuera de aquí, aparecido! ¡No pienso! ¡Tulio! ¡Tulio! ¡Ya viene Don Francisco! ¡Viene Mario! ¡Prepárense! ¡Viene Mario! ¡Viene Mario! ¡Viene Mario! ¡Viene Mario! ¡Viene Mario! ¡Hola amigo de 31 minutos! ¿Cómo están? ¡Realmente caes! ¡Esto es de cartón, Juanín! ¡Sí, Tulio! ¡El verdadero Mario estaba ocupado, así que disimula! ¡Pero habla! ¡Soy yo inepto! ¡Sigue con la farsa! ¡Está bien! ¡Eh, eh, eh! ¡Mario! ¡Recuerdo esa vez que me invitaste a tu yate! ¡Nunca te he visto en mi vida, Tulio! ¡Pero Bodoque! ¡Digo, Mario! ¡No mientas, Tulio! ¡Ah! ¡Mejor cambiamos de tema! ¡Eh! ¡Todos queremos colaborar en la Teletón, Mario! ¿Cómo podemos hacerlo? ¡Bueno, muy fácil! Poniendo dinero en la cuenta de Juan Carlos Bodoque, número 45.000... ¡No, no, no, no! ¡En la 24.500 raíz cero! ¡Tres en esa, en esa! ¡Oh, claro! ¡Lo olvidaba! ¡Me las pagarás, Tulio! ¡Oh! Y ahora, el himno de la Teletón. ¡Escucha, hermano, la canción de la Teletón! ¡Mario! ¡Mario! ¡Ese es el himno de la primera Teletón! ¡Es el único que me cede memoria, Tulio! ¡Sigue cantando! ¡Oh! Bueno, cantemos para incentivar a la gente y rellenar, ya que quedan muchas horas y solo quedan artistas desconocidos! ¡Rellenen! ¡Rellenen! ¡Escucha, hermano, la canción de la alegría! ¡Escucha, hermano! ¡La canción de la alegría! ¡Escucha, hermano! ¡La canción de la alegría! ¡Escucha, hermano! ¡Escucha, hermano! ¡La canción de la alegría! ¡Escucha, hermano! ¡Escucha, hermano! ¡La canción de la alegría! ¡Escucha, hermano! ¡Escucha, hermano! ¡Escucha, hermano! ¡La canción de la alegría! ¡Escucha, hermano! 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 ¡Suscríbete!